Estamos participando en las Olimpíadas de las Obras Sociales 2016 y nosotros formamos un trío de bochas y bueno, estamos ya ganando y esperemos llegar al primer puesto en trío, ya que el segundo puesto también lo tenemos en bochas. Y bueno, felices. ¿Todas mujeres? Sí, todas mujeres. ¿Cuándo llegaron? ¿Cuánto fue la duración del viaje? Y la duración del viaje, tres horas, somos de Santiago y llegamos el domingo a la noche y estamos participando lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Visitaron algún lugar en particular aquí de Catamarca? Sí, recién salimos de la Catedral y bueno, maravillados por todos, llenas del Espíritu Santo de la Virgen. Bueno, ¿cuándo son las competencias? O sea, ¿cuándo es la final? ¿Cómo se juega eso? En nuestro caso, las competencias son ahora, a partir de las 14 horas, tenemos el partido final donde estamos con el trío, ya el segundo puesto ya lo tienen, el dúo, ya lo tienen el primer premio y ahora vamos en el trío, vamos por más, felices, felices. Catamarca nos ha brindado no solo su clima, la amabilidad de la gente, todo bello y bueno, muy felices. Catamarca nos ha brindado no solo su clima, la amabilidad de la gente, todo bello y bueno, muy felices.